Hola a todos, bienvenidos una semana más a mi canal Como veréis, hoy nos traigo un tutorial porque tengo una noticia mucho más importante que daros Y es que si habéis leído el título de este vídeo ¡Me voy a México! Reservad estas dos fechas que os voy a dar 24 y 25 de febrero y 3 de marzo ¿Qué va a pasar el 24 y 25 de febrero? Voy a estar dando dos talleres en la Expo Danzas y Servicios que se va a celebrar en Ciudad de México En el Gran Hotel Allí me encontraréis dando dos talleres Uno de Twerk y otro de Kizomba Es un evento que no os podéis perder En el que tendréis acceso a más de 60 talleres de baile, de fitness, de un montón de cosas En el que además de profesores de México van a venir profesores de un montón de países Chile, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Canadá, España Y vamos a hacer que durante dos días bailéis y descubráis un montón de estilos nuevos Tanto de baile como de fitness Y vais a tener para elegir más de 60 talleres de un montón de cosas Conmigo, Kizomba, Twerk, va a haber danza oriental, danzas polinesias Vais a tener All Dance Además también va a haber actividades fitness Un montón de cosas para probar, para que disfrutéis y para que os lo paséis en grande De todas maneras, si queréis más información sobre la Expo Danzas y Servicios Buscadles en Facebook porque tienen página y tienen un evento Y ahí tenéis toda la información sobre este super congreso Y que cualquier duda que tengáis podéis escribirles Que no van a tener ningún problema en contestaros a todas vuestras dudas ¿Qué va a pasar el 3 de marzo? Voy a dar una certificación en Ciudad de México también Aunque todavía el sitio está por confirmar Os lo iré comunicando poco a poco Y será una certificación de todo un día 8 horas en la que os formaréis conmigo en 3 estilos Twerk, Kizomba y Sexy Dance Será un día completo en el que os enseñaré los fundamentos Pasos básicos, pasos avanzados de estos 3 estilos Y al final del día haremos una coreografía final fusionando todo ¡Aníbalos porque va a ser super divertido! Y no os vais a arrepentir De todas maneras, como todavía falta tiempo Y sé que van a venir muchas más sorpresas Aunque de momento no os las puedo decir He creado un evento en Facebook Que se llama Yoana en México Expo y Certificación En la que iré colgando toda la información relacionada con estos dos temas Sobre todo con la certificación Porque para la información sobre la Expo También tenéis la página y el evento de Facebook Solamente de la Expo Danzas y Servicios Así que seguidlo para que estéis al tanto de todas las novedades Yo ahí iré colgando toda la información Y donde me podréis dejar todas vuestras preguntas Todas vuestras dudas Todo lo que necesitéis saber Porque yo os iré contestando poco a poco ¿Qué os parece? Aprovechad porque hasta el 15 de enero tenéis una super promoción Que incluye la Expo y la certificación Toda la información la tenéis en el evento que he creado Os pongo los links de la Expo y de mi evento Por ahí por la descripción Para que lo encontréis mucho más fácilmente Así que id echando un vistazo Corred, reservad vuestro ticket Porque no os lo podéis perder Y nada, espero que esta noticia os haga tanta ilusión como a mí Porque la verdad es que estoy súper emocionada Es la primera vez que viajo a México Nunca he estado Y la verdad es que me hace muchísima ilusión Espero que sea una experiencia increíble Tengo muchísimas ganas de conoceros a todos vosotros Así que espero que podáis acudir Ya sea a la certificación Ya sea a los talleres que voy a dar en la Expo O a todos Muchísimas gracias a todos A todos los que semana a semana me seguís Ya sea de México o de cualquier otro país Porque realmente sin vosotros Sin muchos de vosotros Esto no sería posible Así que millones de gracias Y os iré contando más información Nos vemos la semana que viene con un nuevo tutorial ¡Un besito!